No hay hueco, en línea de fondo, vuelve a gustar el cambio por la espalda... ¡Wow! ¡Locos! Y ahora movimiento por parte de Pesic, 60 tomes en Hanga, saldrá por Marjorie Brandon Davis. Hablando con los árbitros Niko Mirotic... Ahora sí, Carlos Alocen, ante Matt Jan en 5 segundos, con provocar y resuelvo. ¡Alocen! ¡Curre de 3! ¡Carlos Alocen! Veranos, tiene 21, Linasson. ¡Oh! ¡Qué manejo! ¡Qué canastón! ¡Qué baladilla! ¡La magia de Carlos Alocen! Linasson, fíjate, qué canasta, qué manejo de balón. ¡Qué categoría! Balón por la espalda, qué descaro. DJ Sili, Sili a la derecha, Brusino, Brusino al centro. Alocen, qué buen pase para Fran Vazquez, canasta y falta 2 más 1. Carlos Alocen, por la derecha, acelera, por la izquierda, qué canasto. Con Alocen, 5 segundos, con provocar y resuelvo. Alocen de 3, a la cazuela Alocen. Alocen, Alocen, pasito hacia el lado. Alocen, Alocen. Alocen, Alocen. Radovich, Radovich con Bensin. Bensin, bola para el lanzamiento de Carlos Alocen, respondiendo con un triple. Alocen, con espalda, sigue avanzando. Qué buen pocket pasa ahí para Javier Justín. El lanzamiento de Ventura de 3, no. El rebote, lo atrapó Carlos Alocen. Alocen, búfich, casas de Carlos Alocen, dos consecutivas. Pronto veremos a Robin Benson en la pista. Carlos Alocen, el lanzamiento de 8 metros, para responder. Dylan Ennis trata de penetrar, aterrizó, recupera a casa de Monzaragoza, pase por la espalda. La asistencia de lujo de Carlos Alocen. Están esas transiciones que destaca toda la liga endesa y que son imparables de Casademón y Zaragoza. Barreiro, 8 de posesión. Alocen se tira contra Tobit, sigue avanzando. Carlos Alocen se va de Gigi, Saro pasado y al final consigue meter la canasta. En Tony Douglas, repartiendo el juego, Carlos Alocen, Alocen se juega, canastón de Carlos Alocen. Diferente, es un jugador con cantidad de recursos. Vaya robo, Carlos Alocen, para abajo. Otro contragolpe. En la primera parte, si comentamos, cuando estuvo en la posición de uno, que tenía que cambiar su forma de jugar, pero siguiendo el dos, bueno, vaya tipo Alocen ahora. Difícil, ¿no? Quedarse con el balón y pensó que podía dárselo a un compañero y se le vio al rival. Alocen para adentro, la protege con la derecha, canastón de Alocen. Se la devuelve en la esquina el triple del argentino, otro corto. Carlos Alocen echa la bola hacia adelante, el pase al hueco maravilloso, el contragolpe de Casademón Zaragoza. Traidor, se prepara Frank Vázquez, bola por dentro Dios, manos rapidísimas de Sili. Y a correr Alocen, si se lo permite Henry. Kevin Alocen, Kevin Alocen. ¡Oh, oh, 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 oh. Por favor, hemos repetido el canastón de Carlos Alocen. Alocen. Alocen, canasta. Un espacio para correr, se frena en la línea de tres. Sigue Alocen, repartiendo el juego. La gana está de Radovich, se está gustando Alocen. Alocen, acelera contra Carroll, que bien jugó ahora Carlos Alocen. Alocen, otra vez con la bola en sus manos. Costa, costa, Alocen, ahí está. Atrás, la bandejita, no consiguió la canasta. Show en esta ocasión, contraataque para Carlos Alocen. Alocen hasta la cocina, sacando Alocen. Tienen de ser campeones de Copa y siete victorias consecutivas en Euroliga, donde ya han sellado su pase a los play-offs. El lanzamiento... Tiene correr Barreiro. Esto para Alocen. Agresivo Carlos Alocen. Canasta dos para Alocen. Yo creo que Néstor está ganando la partida por revisar. Alocen, el balón por la espalda. El pase picado para el mate tremendo. Tan Barreiro. Jugada de su padrino, Jordan. ¡Qué buen balón de Carlos Alocen! ¡Llega a la canasta! Butel para Rainer. Buenas manos de Alocen, que va a conseguir la canasta fácil. Center, que espera la cohesión. Figue Alocen. ¡Qué canasta grabado! ¡Qué canasta grabado de Pepe Pozas! Y ahí ya se cambia balón por la espalda. Ese cambio es complicado y luego meterse entre... ¡Qué canasta grabado de Pepe Pozas! ¡Qué canasta grabado de Pepe Pozas! ¡Qué canasta grabado de Pepe Pozas! ¡Qué canasta grabado de Pepe Pozas!